La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguró que no hubo ningún evento o acto de corrupción por parte del elemento de la Policía Urbana Estatal que fue grabado en un video, aquí se lo pasamos este video, cuando recibía lo que parecía una mordida, unos billetes por parte de un joven para que no lo multara. Según las autoridades, recibieron en un correo electrónico un mensaje en el que Héctor Antonio Guerrero Herrera, la persona que presuntamente le entrega dinero a un policía, indica que sólo le entregó una tarjeta de presentación. ¿Con qué motivo? Bueno, no sabemos, pero que no le dio dinero. Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública Estatal, aseguró que la investigación concluyó con la evidencia de que la gente no cometió ningún acto de corrupción por este correo electrónico que recibieron. Por su parte, el policía suspendido mandó un mensaje en el que dijo que su honor se había ofendido junto con el de la corporación. Esto dijo Álvaro Cabeza de Vaca. Gracias. Un buen trabajador, quien le entregó Héctor Antonio Guerrero, quien le entregó la tarjeta, quien le regaló una tarjeta al oficial, cosa que no tiene signo que es un acto ilegal. Buenos días, me presentan ustedes. Soy Jesús Alfredo Rarios Flores, policía de la División Urbana Estatal. Tengo dos años de servicio con mucho orgullo. Tengo una trayectoria y un expediente limpio, sin sanción alguna. Nunca he cometido un acto de corrupción. Lamento lo sucedido, lo que se ha subido a redes sociales, ya que lastima a mi honor. Y no solo eso, a mi familia y a la institución. Cuando ingresé a esta institución, juré cumplir y hacer cumplir las leyes y así la seguiré haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.